Este tren con 200 pasajeros a bordo ha descarrilado en Suiza debido a un deslizamiento de tierras. Uno de los vagones se ha caído por un precipicio de 10 metros, otro se ha quedado colgando prácticamente en el vacío. Al menos 11 personas han resultado heridas, 5 de ellas de gravedad. El tren se ha salido de la vía en una zona montañosa de difícil acceso. Las labores de rescate se están realizando desde el aire con 4 helicópteros de socorro.